Has tenido, digo, has tenido una carrera muy larga, eres más chica que yo, pero yo desde que tengo memoria, tú estás en el spotlight, pues empezaste a actuar como a los cuatro años, y me imagino que ese disco abarca un poco este tema de haber sido Chelsea, pero incluso en tu carrera musical, estaba leyendo toda tu historia, empezaste a sacar álbums también desde muy chiquita, y has tenido como varias etapas musicales, de hecho, yo los había como catalogado en tu etapa de niña, que era cuando sacaste los primeros discos, que muchos eran compilaciones como de las novelas, que empezaron en el 2002, y luego tuviste como una etapa adolescente, que sacaste tu disco de, que se llama Dana Paula, que era homónimo, que fue una pesadilla, pero... Y sacaste tu etapa adulta en los últimos años, y este lo ves como una nueva etapa en esa carrera? Sí, o sea, para mí la música siempre había sido como parte de algo que traía, o sea, siempre me ha gustado cantar, siempre me ha gustado estar arriba de un escenario, o sea, veo videos míos de chiquita, y el escenario, la verdad es que siempre se me dio muy bien, y me encanta estar en un estudio, etcétera, pero el significado real de lo que es crear música, llegó a mí hasta los... Hasta mi primer corazón roto, heavy, que fue muy duro, y me hizo escribir mi primera canción, y yo escribo poesía, escribo poesía, entonces ahí fue donde yo entendí que podía como empezar a conectar y a drenar mil cosas de mi vida a través de la música, empecé a componer, Y sí, conforme fui creciendo, empecé a agarrarle como un cariño y unas ganas de aprender, de descubrir, de... no sé, es algo muy mágico para mí hoy, la música es un acto espiritual, es una práctica todos los días de mi vida, son creativos, todos los días de mi vida estoy creando, estoy siendo muy pendiente, muy presente, y muy atenta a todo lo que hay a mi alrededor, porque todo el tiempo estoy creando, Por eso te preguntaba que por qué se llamaba creativo, porque para mí creo que el ser creativo es creo que una de las mejores cosas que nos pueden pasar, porque todo mundo somos creativos, nada más que no nos damos cuenta o no lo exploramos o lo... no sé, o sea, como que lo... Sí, lo externamos, lo externamos, por miedo también, ¿no? Como que creo que el arte al final es eso, es crear y ya, sin pensar ni pedir opinión, eso es un poco lo que yo empiezo a hacer con este álbum y por eso digo que es el primero. Es el primer álbum que produzco también, estoy como productora musical, donde estoy escribiendo todas mis canciones, o sea, de principio a fin, son experiencias propias a lo largo de mi vida, a lo largo de muchos traumas también de haber sido una child star, y de entender que mi niñez, pues, me llevó a cosas muy buenas y a cosas muy oscuras, y estoy en mi retorno de Saturno a partir de mis 27, 28 años, de astrología, soy muy fan de la astrología, y entonces entiendo que al final estoy empezando a entender qué es ser yo de verdad, sin un personaje, sin ser política y correcta, empezar a ser un poco más honesta conmigo de adentro hacia afuera y dejar de ser de afuera hacia adentro, y que esos personajes y que la industria y todo me comiera y que me perdiera a mí. Entonces, esto por eso es un primer proyecto en donde veo que es un 1% de la capacidad que tengo hoy por dar, y creo que es un proyecto hermoso, ambicioso, muy perfeccionista, de muchísimas noches sin dormir, hecho en casa, con mi novio, también que es productor, que es Alex Hoyer, con Manu Lara, que es uno de mis mejores amigos también en la producción, venezolano, Nicole Hortz, que es una gran escritora, también artista, cantante brutal, Ben Aller, que es otro artista maravilloso, músico, genio, y somos pocos, la verdad, entonces creo que es muy cool encontrarte en un espacio en donde después de tanto te vas encontrando gente que conecta contigo creativamente, y puedes sentirte en un ambiente infinito para crear. Qué chingón, me gusta toda esta relación que tú le das al concepto de creatividad con tu niñez, porque ahora me preguntabas antes de grabar cuando empecé el podcast, porque le puse, y la neta es que le puse así en gran parte porque se me hacía chistoso, se me hacía irónico que un podcast de creatividad se llame Creativo, que es el nombre menos creativo. Pero es que es eso también, es parte de. Claro, y fíjate que para mí estos últimos años la definición de lo que significa ser creativo ha cambiado, antes yo lo veía de una manera como muy, pues quizá muy de programador, porque yo soy programador, porque para mí era, las ideas existían como en un mundo. Existen en el universo y llegan, ¿no? Es como una señal que te llega. Claro, y tú eres un ente que las expresa, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho hay muchos libros de creatividad. Rick Rubin. Sí, Rick Rubin, ¿se acuerda? The Creative Act, ¿se llama? Sí, The Creative Act. Sí, y David Lynch tiene uno que se llama Catching the Big Fish, que también se trata de eso. Pero a lo que vive es que viven en este universo, ¿no? Y para mí la creatividad era como que intentar conectar algo con otra cosa que no tuviera una relación aparente. O sea, yo te puedo decir, a lo mejor la palabra avión y la palabra ala, pues no es tan creativo porque la relación está muy, vaya, muy cercana. Sí, 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 sí. Y eso era como mi definición en los últimos años y justamente yo creo que de este año para acá, que entré a los 30, ahorita ya tengo 31. Estás en tu retorno a Saturno, amigo. Sí, pues digo, la manera en la que yo lo verbalicé es como reencontrarme con mi propia infancia precisamente. Claro, qué fuerte. Porque la creatividad, y ahorita que mencionabas que todos tienen el potencial de ser creativos y todos son creativos, yo creo que es cierto porque todos en algún momento fuimos niños. De niño eres el más creativo. Entonces la creatividad personalmente se ve como una conversación que tú estás teniendo contigo mismo y la tienes a lo largo de tu infancia, pero eventualmente creces y pierdes esa conexión con quién eres tú en realidad. Por la sociedad, por lo que te van como con lo que vas aprendiendo. Yo siempre creo que me trabajo mucho en el desaprender y creo que es una palabra que me encanta decir y que trabajo mucho, también la pongo mucho a prueba de todo el tiempo desaprender cosas que pues al final conforme vamos creciendo, nos vamos forjando en la escuela, en el trabajo, nuestros padres, familia, amigos, la sociedad en sí, te forjan como una manera de pensar y creer cosas. Y es como, ah, pues dicen que la tierra es plana, ¿no? Y dices, ¿por qué crees eso? Genuinamente lo crees o porque lo escuchaste por ahí o porque alguien más te lo dijo. So, creo que para mí justo, me encanta que lo digas porque una de las cosas que yo he descubierto es este primer instinto al momento de crear, que es como cuando eres niño y le enseñas. Yo así me siento con mi disco hoy, con el álbum, es como que hice un dibujo, creé todo y es como que a nadie se lo enseñé, ni siquiera mi disquera y me odiaron por eso. Porque fue como de, es que no nos enseñas. Yo, es que no está listo, te lo juro que no está listo, espérame tres semanas más. Entonces me empecé a dar cuenta que era mi proyecto más ambicioso porque era algo muy personal, era mi dibujo, era ese final en que llego con tus papás y le dices, mira lo que hice. Y es esa sensación de sentirte feliz con el resultado, de estar conectado con lo que has hecho, de sentirte libre de ser y creo que eso es lo que hemos perdido un poco como sociedad también, ¿no? Como esta cosa del niño interior también y de ser sin pensar y qué van a decir, qué van a opinar los demás de ti. Y creo que creativamente y siendo artista cada vez es más complicado en un mundo obviamente tan digital como el de ahora, que todo el mundo tiene opinión, todo el mundo te dice, bueno, en un TikTok, en una foto de Instagram, whatever, como que es difícil llegar a un punto en donde te sientas bien seguro de ti, de lo que estás creando y de lo que estás haciendo, sin importarte lo que allá afuera piensan, porque pues al final somos un mundo interno cada quien muy distinto. Sí, la relación que tiene hoy en día el artista con la crítica es muy distinta antes, porque antes la Monalisa, por ejemplo, no tenía una caja de comentarios, hoy en día los comentarios son parte incluso de la dinámica para que llegue a más gente una canción o cualquier pieza de arte.